Rango de dosificación va a estar entre 200 a 1000 miligramos al día ese es el rango de dosificación normal y la dosis más común pues va de 250 a 500 como os he comentado no hay una cantidad límite de exceso de que diga oye pues más de 10 gramos no la hay ya hemos visto que nos puede generar una pequeña diarrea